Los talleres literarios empezaron el mes pasado. Bueno, yo tengo a cargo los nenes de quinto y sexto. Y bueno, ahora después de junio se van a sumar los nenes de séptimo, que son los nenes de confirmación, porque vos viste que ellos están en todas las cosas que hay, ellos están y como que los tiempos mucho no le dan tampoco. Y bueno, así que ahora cuando terminen la confirmación que debe pasar, van a venir y se van a sumar junto con los nenes de sexto grado. Y bueno, el taller literario consiste en, bueno, que los chicos aprendan a leer, que vean lo importante que es un libro, que ellos mismos puedan crear su propia imaginación, que les ayude mucho con respecto al vocabulario. Por ejemplo, yo soy mucho de remarcar los errores y a su vez que sea algo entretenido también, ¿me entendés? Así como yo partí desde lo que le gustaba a ellos, que quería la biblioteca que le demos a ellos. Y bueno, yo le propuse lo que a mí me parecía que podía llegar a darles a ellos. Y bueno, en base a eso empezamos con las actividades. ¿También se plantea la actividad de taller para niños más chiquitos? Sí, bueno, eso los da la señora Elba de Balí y la señora María Angélica de Manfredi. Ellas tienen a cargo los nenes que van desde cuatro años hasta segundo grado. Y después están los talleres para los nenes de cuarto grado también. Casi todos los chicos ya vienen, de todas las edades vienen a los talleres. Y bueno, y tengo dos mamás que traen a las nenas de ellas, que son, una nena tiene un año y la otra nena tiene dos. Y bueno, ellas los traen y ellas se quedan con sus nenes, se sientan y leen los cuentos de ellas, que es muy importante también. Y bueno, con respecto al taller, bueno, ellos me planteaban, por ejemplo, que ellos por ahí no saben estudiar, que hay muchos que les cuesta mucho la caligrafía, que quieren aprender eso también. Y bueno, así que de a poquito vamos sumando actividades, digamos. Nos encontramos con una biblioteca muy linda, con mucho material, que seguramente grandes, jóvenes y adultos, y los más pequeños también, estarán disfrutando durante el año. ¿Qué otras actividades se promueven desde la biblioteca? Bueno, nosotros en el mes de, si no estoy equivocada, en el mes de abril, trajimos una muestra literaria. Bueno, ellos son un grupo de María Juana, que trabajan con varias editoriales, y bueno, trajeron, hacen una muestra acá en la biblioteca todo el día. Justamente había caído ese día con el día del libro infantil y juvenil. Así que bueno, decidimos en esa fecha hacer la muestra literaria. Bueno, acá podían venir a ver, a leer, y el que quería comprar también podía comprar algún libro. ¿Hay organizada también una campaña que tiene que ver con el cartón? ¿De qué manera se desarrolla? Bueno, por el momento, desde que está la biblioteca, nosotros, la gente lo acerca a la biblioteca, y bueno, cuando tenemos una cierta cantidad, nos comunicamos con la gente a quien le vendemos el cartón y el papel, y bueno, ellos lo vienen a buscar. Bueno, yo te comento que lo vendí la semana pasada, lo que habíamos juntado, y había 950 kilos. Así que sacamos 950 pesos, que es buen dinero para nosotros, porque siempre estamos medios cortitos de plata. ¿Cuál es su destino? Y bueno, su destino es para comprar materiales para la biblioteca. No se usa para otra cosa, se usa para comprar algún libro o revistas. ¿Qué otro tipo de beneficios, de qué manera se solventa todos los otros gastos que tiene la biblioteca? Bueno, a pesar de que se están mandando los papeles a la Conavit para que tengamos el reconocimiento, a pesar de que ya tenemos la personería jurídica, necesitamos el reconocimiento de la Conavit, no recibimos subsidios de ningún lado por el momento. O sea que se tiene que solventar, o por las cuotas de los socios, o por algún beneficio o alguna donación. Por ejemplo, el mes que viene va a salir a la venta un bolsón, que ya lo hicimos en otras oportunidades, que es de pastas. No te digo en este momento el precio, ni de qué consta el bolso, porque todavía no se decidió. Así que nos deja una buena ganancia y bueno, eso es destinado para los gastos de la biblioteca, ¿no es cierto?, que son muchos. Que yo compré una trilogía, me salieron 600 y están carísimos, carísimos los libros, sí. ¿Se ha adquirido algún otro tipo de material para los chicos o para la biblioteca en sí en estos últimos tiempos? No, por ahora no, por eso queremos ver este mes que viene ahora, a ver qué se puede hacer como para que ingrese un poquito más de dinero para hacer alguna compra importante de libros. Bueno, sabemos que las bibliotecas también se sostienen con los socios. ¿Cuántos socios hay al momento y cuánto es la cuota que se cobra? Bueno, acá tenemos una cuota de 10 pesos, que no es mucho, ¿no es cierto?, pero el pueblo es chico y tampoco se puede poner tan alto. Y bueno, ya hay más o menos 90 socios, que vos imagínate que no es tampoco mucho, porque son muchos los gastos que hay en la biblioteca. Así que siempre, viste, esperamos y las remamos y bueno, siempre de algún lado Dios proveerá, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!